Oración por los jóvenes En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos darte gracias por este día y por lo que Tú nos permites hacer y por lo que Tú también nos permites en este momento la oportunidad de dar la vida por Ti. Hoy, como jóvenes, nos encontramos ante el materialismo de este mundo. Como jóvenes, nos encontramos ante la eficacia y la rapidez de las cosas que vemos pasar. Tanto consumismo, para cada época hay una forma de llamar nuestra atención hacia este mundo materialista. Para cada época, para Año Nuevo, para una fiesta, para una graduación, siempre hay una variedad. Y es esa variedad que nos impide a veces verte a Ti. Y también no solamente son esas luchas, sino las luchas más grandes que enfrentamos nosotros al elegirte a Ti. A decir, Señor, aquí estoy. A decir, Señor, haz conmigo lo que Tú quieras. Y es en ese momento en donde este mundo materialista hace su parte. Esa parte de querernos separar de Ti. Esa parte que nosotros clavamos nuestra mirada en Ti. Pero es en esa parte también en donde este mundo entra en acción en querer separarnos de Ti. Porque a este mundo no le gusta que te alabemos. Porque a este mundo no le gusta que carguemos con nuestras cruces. Una cruz de joven, una cruz a nuestra medida, siempre es más llevadera. Porque es esa cruz de la que este mundo habla. No como la cruz Tuya, Señor, que nos invita a dejarlo todo. Nos invita a dejar nuestras prioridades y a ponerte a Ti como nuestra prioridad. En este mundo encontramos infinidad de cosas. Pero bien sabemos que fuera de Ti no hay nada bueno. Contigo hay siempre felicidad, amor y un amor verdadero. No como la da este mundo. Señor, queremos recordar en el Antiguo Testamento en donde Tú le hablas a los jóvenes. Tenemos el ejemplo de José el Soñador, un joven con muchos sueños. Un joven con muchas ganas. Pero también podemos ver a sus hermanos luchando en contra de sus sueños. Nos podemos encontrar como este mundo. Luchando en contra corriente. Y son esos tipos de jóvenes que Tú quieres. Tú no hablas mal de los jóvenes. Más bien, quieres esa fuerza, quieres esa energía de cada uno de nosotros que te sirvamos en lo poquito que te podamos dar. Para Ti es mucho. En lo poquito que nosotros a veces te damos, para Ti es bastante. Y con ese poquito que nosotros te damos, Tú sabes hacer maravillas. Porque puedes levantar por medio de mí, por medio de mi testimonio, puedes levantar a otro joven. porque por medio de mi Señor, con ese poquito que yo te doy, Tú puedes llevar a otro joven hacia Ti. Con ese poquito Señor que yo te doy, puedes tener a otro joven saliendo de la depresión, saliendo de la tristeza y de la desolación, quitándose la soledad. Porque con ese poquito Señor que nosotros te damos, Tú haces grandezas. Tú haces ver Señor como a José, el soñador. El soñador que terminó salvando a Israel. Encontramos también a Samuel, un jovencito que Tú le hablas por sueños. Encontramos a David, a Saúl. A todos ellos Señor, Tú les hablas, pero encontramos en el Nuevo Testamento a la jovencita. Esa jovencita que solo dijo, he aquí la esclava del Señor, haz en mí según su palabra. Hoy Señor, nosotros como jóvenes queremos decir también como María, purifica nuestra voluntad para que podamos decir, aquí el esclavo del Señor, aquí la esclava del Señor, haz conmigo lo que Tú quieras. Porque en este mundo Señor, hay muchas satisfacciones, pero como jóvenes queremos mirar esa vida eterna, esa satisfacción celestial, porque un día queremos estar contigo, un día queremos ver Tu rostro Señor, un día queremos sentarnos también a la par Tuya, un día Señor, queremos estar orgullosos y celosos de defender nuestra fe, como aquellos siete hijos de la lectura de los macabeos, en donde no renegaron su fe, en donde estuvieron firmes hasta el final. A pesar de todos los placeres de esta vida, queremos estar contigo Señor, pero no lo podemos hacer solos, necesitamos la intercesión de nuestra Santísima Madre María, la necesitamos ahora más que nunca, nuestros jóvenes nos necesitan y es por eso, joven, si tú estás escuchando esta oración, no importa por lo que estés pasando, no importa por lo que estés sufriendo, sigue dando lo mejor de ti, porque no sabes que por medio de ti otro joven también está sanando, aunque tú estés en este momento con una enfermedad, aunque tú estés con una desilusión o una tristeza o tal vez Dios no ha respondido a tu llamado, Dios no ha respondido a tu oración, no importa, por medio de ti Dios se goza, por medio de ti Dios llama a otros, por medio de ti Dios rescata a quien más necesita y es una gran labor que estás haciendo, por eso el día de hoy quiero recordarte que Jesús llama a los jóvenes y es esa hermosa juventud que florece en la iglesia y esos son esos son esos hermosos jóvenes que llegan y que empieza la inquietud al sacerdocio, al matrimonio, a la vida consagrada, es ahí donde los jóvenes encuentran su sentido de vida, porque en el mundo no hay nada bueno, fuera de Dios no hay nada bueno, con Dios lo tenemos todo. En Eclesiastes la palabra de Dios nos dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes de que lleguen los días malos y los años que se acerquen de los cuales dirás no espero más de ellos. Señor que esta palabra viva y eficaz profundice en nosotros los jóvenes ese amor hacia ti profundice en nosotros los jóvenes la idea de dejarlo todo por ti como jóvenes ayúdanos a remar mar adentro purifica nuestra voluntad muchas veces nos llama Señor como llamaste a Pedro como llamaste a Juan y los hiciste salir de su comodidad y los hiciste subir a esa barca aunque ellos habían pescado toda la noche los hiciste subir y les dijiste retírense un poco ese retiramiento es mi seguridad tierra firme donde yo puedo sentir que yo estoy haciendo bien pero a veces Dios me llama a un lugar donde podría ser más como jóvenes no dudemos en que Dios siempre nos está llamando y es por eso que llama a David es por eso que llama a José es por eso que llama a Saúl es por eso que llama a Samuel en donde como jóvenes solamente podemos decir habla Señor que tu siervo escucha por Jesucristo nuestro Señor Amén